Continuamos a stand-by al oeste en Dorsec Drive Y continuamos a stand-by, pasamos por el Carman ahí Y vamos a dirección sur, se mete en la autopista del perro Y continúa a dirección oeste, en la autopista del perro Vamos a pasar a la altura de la 29 en breves Vamos a desembocar en la 29 Desembocamos en la 29 y continuamos a dirección norte Por la North Road for Drive Da una vuelta en U, va para la 29 Pero da otra vuelta en U, va para el estudio en Cine Continuamos ahora dirección norte Por North Road for Drive Continuamos ahora dirección suroeste Pasamos por el Bahama y continuamos dirección suroeste Oh, dirección norte, lo más probable es que desembocemos Vamos para los parking cerca de la autopista de Inviscity Avenue Continuamos, vamos a pasar por la iglesia de Inviscity Avenue Continuamos por la... Continuamos, pasamos, vamos por la... Ahora la Richmond, la North Road for Drive y la Richmond Richmond, Richmond Glen Se gira en el campo de la universidad Y vamos dirección ahora al noreste Hay una pieza ahí de cero, de cero Vamos a ir a dirección subeste Y se mete en el parking y volvemos por nuestros pasos para la iglesia Vamos para la iglesia de... Que está cerca de Richmond Dirección de Pacific Blue Tira dirección... ¿Esto está frenando? ¿Esto puede que esté comunicándose? Y eso es rollo de cero Vamos dirección noreste ¡Uy! 10-0 Vamos, 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 vamos Encajone Encajone, encajone, unidades Encajone Encajone, ven, ven, ven Una unidad Una unidad Una unidad No te muevas No os mováis No os mováis Todas las suminidades en el punto Encajone inmediatamente, rápido Microfone líder No le dejes en margen MacDowell, acérptese más Microfone líder MOTRAME LOS MADROS CARAJOS LOS MADROS ARRIVAN No amigo POLICÍA DE LOS ANTOS MOTRAME LOS MADROS CARAJOS LOS MADROS CARAJOS No, amigo, retro... Parece que lo que vemos de sospechosos se encuentra frente al volante, no se de que tiene conciencia, sí, sí, sí. Vamos. Voy a sacarlo por la puerta del piloto. Microphone muted. ¿Qué cubro? Encargo A-38 Casi, ¿no? Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.